El exponente del género urbano estrenó el clip del tema, caro, y así es la modelo del video, caro. Foto, Instagram aunque su cara es familiar en el mundo de la moda, ahora miles de personas de todo el mundo conocen a Yasi. Esto gracias a su participación en el video, caro, de Bad Bunny, que estrenó ayer. Gracias gracias gracias, poder no solo conocer a uno de mis artistas favoritos pero trabajar con él fue un sueño hecho realidad. Este video significa mucho para mí, no porque salgo en él pero porque estoy viendo como un artista tan grande está creando tanta diversidad y enseñándonos que todos somos igual, todos somos valemos oro y todos somos caro. Gracias a todo el equipo por crear en mí y dejarme cumplir con su visión. Y a Benito por ese besillo jiji, y escribió textualmente la modelo boricua en su cuenta de Instagram jazminio y barra baja, en la que ha sumado varios seguidores luego de su junte con el conejo malo. Precisamente, Yasi había adelantado que algo se cocinaba con el intérprete pues en esta red social había compartido una foto vistiendo de forma similar al artista. De hecho, es así como aparece en la secuencia del tema que forma parte del álbum, X siempre. Mira el estreno de, caro, el nuevo video musical de Bad Bunny, desliza para ver todas las fotos. ¡Suscríbete!